Aventura Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Él se burle de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere, tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Realmente no te conviene que no lo veas Lloras Cada vez que te pegan Lloras Te da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Lloras Ese hombre te hace sufrir Lloras Hizo ese moretón Lloras Con la escupe de tu cara Lloras Y con malas palabras Lloras Se siente superior Lloras Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Lloras 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 Mis sobrinos no deben ver su mami correr En tu casa hay un monstruo y tú duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, que no lo ves Desde ese pelo lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, que no lo ves Lloras, no llega a la casa Lloras, un perro borracho Lloras, y te pega sin razón Lloras, y los niños solo lo ven Lloras, y le gritan dar y no Lloras, no le pegues otra vez Lloras, y ese tipo te humilla Lloras, y te habla mentiras Lloras, y no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras, y el gritan, y el gritan hop Rolosa, y el gritan, y el gritan Got your back Romeo You